En este edificio, para gente acomodada, vive Wu Fei. Pero con su sueldo no puede ni soñar con alquilar un piso en este barrio de Pekín. Donde él vive es en el subsuelo. Este joven de 22 años, licenciado en comunicación audiovisual, es lo que en China se conoce como una hormiga. Un sociólogo chino ha hecho famoso el término hormiga para definirles. Como las hormigas, estos jóvenes son inteligentes, trabajadores, débiles y viven en comunidad. Inteligentes porque tienen formación universitaria. Trabajadores porque algunos no descansan ningún día a la semana. Débiles porque ganan poco dinero, unos 200 euros al mes. Y por no tener dinero, viven en pisos baratos, hacinados como las hormigas. ¿Cuántos hay? Un millón en toda China, según un estudio, y 100.000 solo en Pekín. Wu Fei, por ejemplo, paga por esta habitación de 10 metros cuadrados 50 euros al mes. Su sueldo es de 300 euros. Trabaja en una empresa de postproducción de televisión. Nos cuenta que le gusta escuchar rock y leer sobre el desarrollo económico de China y las claves para triunfar. En la habitación de Wu no caben ni un horno ni una nevera, así que come todos los días en el trabajo o en esta cantina universitaria por poco más de un euro. Aunque lleva seis meses así, Wu no se queja de sus condiciones de vida. En la habitación de la vida, El profesor Chang es uno de los pocos intelectuales chinos que están estudiando el fenómeno de las hormigas. En su blog, este sociólogo de la Universidad de Pekín cuenta que el gobierno chino está incentivando los programas de prácticas para licenciados, el servicio militar y las becas para que los jóvenes ayuden a los funcionarios locales. Sin embargo, explica que esas son buenas soluciones solo a corto plazo. El profesor de la Universidad de Pekín incluso el profesor de Pekín y el profesor de Pekín se va a dar un gran problema. Las hormigas soportan una gran frustración. Tras pasarse la vida estudiando gracias al esfuerzo de sus padres, viven compartiendo habitación y hasta litera. Más del 90% son solteros, no tienen privacidad y pasan hasta 3 horas al día en transporte público para ir a trabajar. Pero lo más duro para ellos es no poder ahorrar para comprarse una casa, con lo cual no ven una salida. Las hormigas pueden trabajar sin descanso, resistir durante años, pero todo el mundo tiene un límite. ¿Qué pasará si se rebelan contra un sistema que les prometió que el esfuerzo tenía recompensa? Los expertos aseguran que las consecuencias sociales pueden ser nefastas. ¡Gracias!